GUMIANALISIS GUMIANALISIS Esa peña retrocomiosa Bienvenidos a un nuevo GUMIANALISIS Y hoy os voy a hablar Del Space Harrier 2 Un juegazo Para nuestra querida Mega Drive Bueno, publicado, distribuido y desarrollado Por SEGA en el año 88 Que nos llegó aquí al mercado europeo en el año 90 Y bueno, pues que tenemos Pues un juego basado en el concepto Lo que se llama un Shooter on Rails Que es básicamente ir disparando todo scriptado Es decir, todo ya guionizado No podemos movernos más allá de tirar para adelante Que bueno, pues es muy buen sucesor De esa primera parte Space Harrier Que lo petó en los arcades, en las recreativas Como sabéis Y que bueno, pues para esta versión de Mega Drive La verdad que para esta segunda parte Pues está bastante, bastante bien conseguido Bueno, antes de nada hay que elegir La escena o la fase en la que queremos comenzar Monarch No, 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 aquí republicanos Fell cold, sentir frío casi Uy, la ciudad de la esperanza Cuidadito Hell peak Uy, ese pico infernal El palacio caliente Uuuuh Es tu área Venga, vamos a empezar en esta Que es así muy colorida Bueno, pues el personaje que tenemos aquí Pues tiene igual que en la primera versión Dos características Que puede volar No sé si es un jetpack lo que lleva Porque parece que no Tiene la característica de volar Y si va a ras de suelo Pues ya veis que corre Vamos, que se las pela Bueno, que podemos decir A nivel visual Pues que técnico El apartado técnico Técnicamente está bastante bien resuelto Los escenarios no es que sean O estén profusamente decorados Pero sí que es verdad que Bueno, pues tiene sus diseños Bueno, elementos Que le dan un poquito de vida Pero es que aquí No nos da tiempo a fijarnos en eso Aquí lo que vamos es a matar Como estáis viendo A todos esos monstruos A todos esos bichos Que nos van apareciendo sistemáticamente Sí que es verdad Que frente al primer juego Innova en cuanto a lo que son Los escenarios Podríamos decir Pero sobre todo Los enemigos Que son un puñado Los que nos van apareciendo Que eso sí que serían De nueva factura Bueno, aquí ya veis Que hay que destruir Todo, mira Nos viene una especie de dragón De serpiente De sierpe voladora Vamos a darle caña Venga, venga, venga Tú o yo Y yo soy más chulo Más chulo que tú Venga, vamos a darle caña Cuidado, cuidado, cuidado Uf, ya nos ha dado En todo el pecho Control de pecho Madre mía Ese donut gigante Venga Y como os digo Bueno, ya veis que las animaciones Son bastante buenas En esa propia animación de muerte Ha caído Hemos pasado la primera fase No será un subjefe Cuidadito Va a parecer que va a haber tormenta Y que nos viene Gamera Gamera Esa Gamera Tricéfala Que le vamos a dar Cañita buena Venga, con cuidado Vamos a darle caña Bueno El efecto de scaling Que es un poco Lo más llamativo Del juego Bueno, no está mal conseguido Pero sí que es verdad Que no es de lo mejor Que hay para la Mega Drive Sí que esto Bueno, año 90 Casi, casi De la primera jornada Pero bueno Tiene su buen efecto Mira, vamos a pasar A la siguiente fase Eso quería hacer también Un poquito de referencia A ver esas columnas fastidiosas En cuanto a lo que son las fases Cuidadito muchacho En cuanto a lo que son las fases Pues ya os comento Que no es que sean Tremendamente Numerosas Variadas En cuanto a lo que es Pues ya veis El efecto gráfico El suelo cambia de color Y alguna poca cosa más Epa, cuidado Pero sí que es verdad Que el nivel de dificultad Es elevado Con lo cual Bueno, pues el juego Realmente Pues no te aburres Tienes que estar Continuamente en tensión Mira, para abajo Y como corre Parecen los caballos del Zodíaco Hugo Oliver Atom Yendo a puerta ¿Veis? Uf En todo el pecho he parado Madre mía Madre mía Qué dolor Uf Vamos a intentar Venga Uf Me voy a concentrar un poco Vamos a ver Por aquí Las columnas van apareciendo Por cierto ¿Quién pondría esas columnas Ahí en medio? No tiene ningún No sé ¿Qué serán? Así como las granjas de humedad Que tenía el tío Owen La tía Beru Allá En Tatooine No lo sé Uf Toma Madre mía Qué pedazo de costalada Ahí en frente de ese pilar Bueno Aquí estos bichos Vamos a intentar pasar Nos quedan dos vidillas Venga Este es un juego Que tuvo a bien Regalarme El amigo G Es Space Harrier 2 Versión física Que es una gozadica Porque es historia viva Esto es un juego Solo de Skull Como me gusta decir Otra vez Tormenta Ya viene el monstruo Ya viene el monstruo Ahora quién es esto A ver qué he tomado Uy Es una especie como de Señora Madre mía Cómo me ha dado Especie como de señora Maga De poder A ver Hay que petarle Todos esos boliches Que tiene alrededor Venga Vamos a darle caña Venga va Dos Eh Que ya no le queda mucho Hombre No vamos a quedar aquí en feo Delante de nuestra audiencia gumiosa Venga Vamos a darle caña Venga 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 Va Otro pequeño golpe Venga Aguantamos Venga 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 Ya está Ya está Última vida Venga dale caña Dale caña Vamos 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 Que pete Que pete Que pete Que pete Uy que tiene una cara espectral Dale 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 Vamos vamos Hostia vamos Que tonta No ha hecho nada Venga la tercera fase Adelante Pero no queda ni una vida Uy que frío empieza a venir Eh y el techo Uy que viaje de ácido Más guapo Venga Vamos a petar todo esto Venga vamos a intentar Duramos lo que duramos Retrocomienzos Vamos a intentarlo Venga Bueno un juego que quería enseñaros Con estas medusas eléctricas Y ecléctricas Que son una maravilla Un juego Que me remonta La verdad que Bueno pues era lo que era previsible Aquí hemos acabado Pero me remonta Como os digo A esas épocas De flipe Y a ver Donde nos quedamos los gumiosos Madre mía Primeros chavales Primeros Así en lo más alto siempre Tiene que ondear La bandera de retrogumia A ver la M Gumia Ahí está gumiosos Madre mía Doscientos Dos millones de puntos Dos millones de puntos Bestial No puedo decir nada más Bueno retrogumiosos Espero que os haya gustado Este gumianálisis Del Space Harrier Gordo De Mega Drive Un abrazo Y a la cama Peña Y a la cama Y a la cama